hola amigos saludos cordiales bueno ya le estamos dando uso a lo que les había presentado ya tenemos aquí la lamparita como les había comentado en vídeos anteriores pues bueno esta también la tengo para enfocar hacia acá siempre vamos a ir creando mejores condiciones para el taller como dije con recursos prácticamente a la mano bueno ya terminamos esta radio de la marca precisón que como les había comentado es del amigo raúl vecino de aquí resulta que bueno esta radio se estuvieron vendiendo todavía creo que se están vendiendo son unas radios defectuosas y bueno aquí cerca tenemos una tienda que vende equipos defectuosos con problemas y sacaron estas radios a un precio módico pero todo parece indicar que han tenido humedad diferentes defectos este disipador que les muestro lo teníamos aquí en este en este integradito de la etapa de audio ya lo quité porque descubrí vamos a coger esta misma placa que es la misma de esta radio descubrí aquí tenemos el integradito voy a decir el número el número es el TDA 28 22 M que es un integradito de 8 patillas y el otro es un CD 20 03 GP bueno el integradito pequeñito que es el de la etapa de audio el TDA 28 22 M a mí se me dio en el montaje del rodina ese mismo defecto se me calentaba muchísimo el integrado y resulta que me puse a mirar las calles del impreso o sea las pistas del impreso y resulta que traía una patilla con una soldadura fría cuando me di continuidad con el buser resulta que no tenía no tenía continuidad entonces a partir de ese de un puntico de soldadura que le di pues bueno ya parece que trabajaba con falso contacto y eso le provocaba coger temperatura eso es lo que infiero que haya sido lo que lo que ocurrió otra cosa que me pasó ah bueno le quité este disipador que lógicamente esto no venía con con ese disipador esto se ve que es algo que le hicieron entonces otra cosa que me pasó que este capacitor electrolítico que va en lo que viene siendo la parte de la fuente de alimentación que en este diseño este kit no viene así le coloque le coloque un capacitor de 1000 microfaradios a 16 lo estoy buscando al no ser ah ya lo guardé aquí ya lo guardé en la cajita de los de los capacitores mírenlo aquí un capacitor de 1000 de 1000 es este de 1000 a 16 este que ven aquí cuando cerraba la tapa me chocaba entonces que fue lo que hice encontré este de 470 a 16 y se lo coloqué con qué objetivo les había explicado que esta fuentecita que he dicho sea de paso ya esta la reparamos esta es la que venía en esta radio vir como yo tengo en los cajones de estas fuentes pues bueno que hice esta misma la limpie le volví a colocar tape esto tenía esparadrapo estaba un poco y bueno recuperé esta lleva un capacitor de 470 microfaradios se lo dejé en otras reparaciones yo le pongo porque no tenía pequeñito si no se lo hubiera colocado le dejé el de 470 microfaradios a 16 voltios y aquí otro de 470 a 16 o sea que ya estamos por aproximadamente mil y algo de microfaradios y entonces ya con este capacitor pues bueno ya tenemos un mejor filtraje por el otro lado bueno si observan lo que hice fue ponerle en ese espacio en ese espacio conector para el PLO de la alimentación otra cosa que hicimos fue la sustitución de estos cables estos cables muy finos amigos muy finos no sé por qué llevan estos cables tan finitos que prácticamente se parten de tocarlo bueno le puse estos que en otras ocasiones lo he comentado siempre me gusta aprovechar todos estos cables que son de ordenador y me sirven precisamente para todas estas reparaciones pues bueno le colocamos estos cables y bueno por lo menos tenemos la la seguridad que van a ser difícil de que se partan ¿no? ¿qué otra cosa más hicimos? bueno aquí al igual que aquí le echamos silicona la barrita de silicona derretimos aquí igual hicimos aquí porque la ferrita estaba suelta limpiamos el control de volumen todo esto amigos observen en esta placa como es como si fuera salitre algo que tienen estas placas estas placas incluso estaba muy recia aquí bueno le dimos con el spray y solucionamos este problema y ya salió andar la radio así que por lo menos el amigo Raúl tiene su radio ya una cosa una cosa que me pasó que no lo tengo por aquí no lo tengo por aquí pero bueno me pasó cuando no me cerraba la tapa esto fue antes de encender la cámara me tropezaba y pensaba yo que era que algunos de estos postes que en otro diseño pudo haber sido un agarre para lo que vendría siendo la conexión pensé que chocaba y los corté y me di cuenta que no era eso que era el capacitor el que me chocaba con la tapa entonces bueno ya la radio no le hice la conexión hacia las pilas porque como su propietario me dijo no me interesa yo no quiero ponerle pilas pues bueno solamente le puse la alimentación hacia el plug y bueno ya aquí tenemos la radio su cable hacia la antena y bueno esto hay que colocarlo que el audífono salga por aquí porque si no todas estas cosas tienen su hay que buscarle primero ahí está ahora sí y ahí cerró observen pienso yo que no haya no quedó tan mal aquí un poco el plástico se me derritió un poquito poquita cosa pero bueno que eso no echa no echa ver esto es una manera esta radio en otro modelo quizás si venía para colocarle aquí el el cordón de línea y bueno este modelo no lo trae así que ya tenemos esta bonita radio que como les dije no no dice de dónde es pero bueno ya la tenemos funcionando que vamos a hacer le voy a dar al amigo Raúl le voy a dar esta que es la de esta radio no importa porque ahora cuando yo me encarame y busque en los cajones pues bueno sacaré otra otra fuentecita de esta y bueno ya aquí aprovechamos que teníamos dos teníamos esta y esta pues bueno aprovechamos y le pusimos aquí más o menos tratamos que nos quedara lo más decente y bueno ya aquí tenemos conectamos vamos a energizar aquí tenemos la FM creo que tienen buena FM ahí estoy aprovechando la lucecita la lucecita la tengo aquí y bueno tenemos ahí la FM esto es sin levantar la la antena sin levantar la antena está un poco recia pero bueno vamos a sacarla ahí está vamos a vamos a sacarla Es como Steve Wonder, Supersticio. El vicepresidente se interesó por la campaña de papa e insistió en la necesidad de crecer en áreas sembradas. El vicepresidente se interesó por la campaña de papa e insistió en la necesidad de crecer en áreas sembradas. En medio de situaciones difíciles. En medio de situaciones difíciles. Esta es la M. En medio de situaciones difíciles. El vicepresidente se interesó por la campaña de papa e insistió en la necesidad de crecer en áreas sembradas. El vicepresidente se interesó por la campaña de papa e insistió en la necesidad de crecer en áreas sembradas. Tres por la de Consolado y dos que dan a la de San José. En la actualidad de este espacio escénico es denominado Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana. Bueno amigos, se escucha muy bien. Me gusta más la FM como se escucha, lógicamente. Pero está muy bien la radio. O sea, independientemente que mi opinión al respecto con relación a la radio en el sentido de su confección. Una radio muy barata, una radio que no dice su procedencia. Y pese a, vamos a decir, a prácticamente no tiene componentes. Este, este integradito que hace casi toda la función de la sintonía. Capacitores. El integradito del audio. Pues bueno, ya con todo ese compendio está hecha la radio. Pero me parece que no se escucha tan mal. Por tanto, ojalá dure algún tiempo. Ya les digo, anterior a la venta de esta radio. Que es la que ahora, vamos a decir, que es la que está en la venta. Pues estuvo también vendiendo. Esta también, de la misma marca, Precisón. Ya esta, no recuerdo qué fue lo que aproveché. Habían de estas. Yo compré y me regalaron también. También, como pueden apreciar, estas venían con pegamentos, cosas puestas. Pero bueno, como mi intención en todo esto. Ah, ya sé para qué fue la antena. Fue lo que aproveché de esta radio. Aquí se puede aprovechar, pues bueno. Bueno, componentes y bueno. Eso es lo que yo hago con estos. No traía la tapa tampoco. Portapila. Estas son pilas AAA. Pero bueno, es de la misma marca, Precisón. Entonces, como están a un precio muy, digamos, a la asequible. Pues bueno, viene bien. Yo, sinceramente les digo, la veo mucho mejor. Esta radio, ya. Algunos arañacitos, golpes y eso. Pero bueno, imagínense. Esto, ya les digo, es una radio que es de defectuosa. O sea, ventas con defectos. Pero para alguien, como en algún tiempo que estuvimos, que no había ventas de radio. Pues bueno, aunque sea, esta radio viene muy bien. Y bueno, ya con esto. Pues ahí la tenemos. Bueno, amigos. Ya vamos a dar por finalizada La reparación de esta radio de la marca Precisón. Un bonito diseño. Y bueno, no se ve tan mal como quedó. Así que me imagino que el amigo Raúl cuando pase a hacerme la visita, pues bueno, le daré la sorpresa de que ya tiene su radio con una fuente externa. Y bueno, ya va funcionando. Así que quiero, antes que se me olvide, quiero enviar un saludo allá en la provincia Granma, en la región oriental, más exactamente en Jibuaní, al amigo Eduardo Hidalgo Castillo. Eduardo Hidalgo Castillo, de Jibuaní, en la provincia Granma. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono. Nos conocimos por teléfono. Una persona maravillosa. Y por cierto, radioaficionado. Radioaficionado. Y en la conversación, pues bueno, salió a relucir un tema que yo no lo quiero adelantar. No lo quiero adelantar. Pero sí te digo, Eduardo, para ti, que muy pronto vamos a sacar un equipo que te va a causar alegría verlo. Así que sí, porque me prometí no adelantar los acontecimientos. Pero bueno, solamente te lo digo a ti, amigo Eduardo Hidalgo Castillo, de Jibuaní, Granma. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Devolvimos a la vida esta radio. A veces con pocas cosas, con cosas que tenemos por ahí. Aquí, por ejemplo, tengo otras fuentecitas de otros equipos. De aquí, de las radios VIR. Pues bueno, le sacamos justamente el conector. Y solucionamos los requerimientos, en este caso del amigo Raúl, que quería una radio que le funcionara con con el voltaje de la línea, no con pilas. Y bueno, devolvimos a la vida esa radio. Tenemos aquí placas que podemos aprovechar para otros proyectos. Y bueno, y así vamos haciendo nuestros equipos, los vamos reparando y bueno, devolviéndolo a la vida. Finalizamos entonces con la radio Precisón. Precisón. Para mí, un país asiático. Amigos, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Como siempre digo, déjenme sus comentarios que son muy necesarios y bueno, ya veremos con qué vamos a seguir los próximos videos que vamos a reparar. Así que, muchísimas gracias amigos por su tiempo una vez más y nos veremos en un nuevo video. Hasta la próxima amigos.